¡Dale, dale, dale! ¡Ahí! ¿Y ahora? Muy bien. Vale. Dale, encáralo. Encáralo. Muy bien. ¡Dásela! Muy bien. Vale, flaco. ¡Vale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Eso, José! ¡Eso, José! ¡Vamos con la tijón, hombre! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Agui! ¡Vale! ¡Que sea gol! ¡Que sea gol! ¡José, ataca el balón! ¡José, ataca el balón! ¡Vaco! ¡Ay, qué pasó! ¡No salió! ¡Sí salió! Bueno, cuando vengan esos siete jugadores ya se partió, se que se acabó. ¡José! 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 ¡Agui! ¡No, no! ¡Tenía un siete! ¡Vale! ¡Agui! ¡No, me hizo! ¡José! ¡Agui! ¡No, me hizo! ¡No, me hizo! ¡Vale, arquero! ¡No, arquero se demoro a vivir! ¡Vamos, eh! ¡Mate! si señora sal de allá hay que se quede Andrés con con cogollo sal de allá solo, solo muy bien, por fuera dale pero con control el barato joda muy bien vamos a poner un paraguas ponemos la marca vale, Arquelo, suyo vale no se dame un agua más porque nos toman la cara un poquito dale, Daniel dale, Daniel dale, Daniel dale, para adelante control, para adelante sigue coge la primero no le ganas a nadie hoy la esquina, profe dale, José dale, José eso, ya morro eso, ya morro solo 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 vale, flaco vale muy bien a ti que mete al flaco de 6 dale, controlese afuera ya, ya, ya sigue 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 eh, profe flaco, dale tú saco te van a grabar papá lindo hola la graba morro hey, Andrés Andrés vete que tú acá tú sobras ay ay andrés a la fría y yo te voy a hacer a la fría a la fría ay el corazón te estoy diciendo pues puta ahora 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 mira el tapón hey 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 la hora 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 eh falta profe hola flaco excelente muy bien muy bien dale 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 no dale no holy dale aten Center Controla primero para ti el balón, papi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, sigue, sigue que va bien. ¡Ey va bien, hombre! ¡Ey va bien! ¡Mete el gol! ¡Arriba! ¡Hombre! 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 ¡Hombre!